Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti. Todos mis días vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedo muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías. ¿Por qué se murió mi amor cuando te fuiste? ¿Por qué se murió mi amor cuando te fuiste? Cada domingo a las doce, saldría a la ventana, para esperarte como antes. Después de la misa, y en la esquina solitaria, voy a ver a mi alma. Que esperan tus pasos, buscando mis brazos, y sin tu sonrisa. Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanas, cada domingo a las doce. Después, después de la misa, cada domingo a las doce. Después. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Tú quieres arriba. Abajo, a veces llego. De la misa. Yo le doy las gracias porque de verdad, gracias Michael, te pasaste. Uber. Complacido. De todas maneras. Y todas las veces que podamos, ya tú sabes que lo que tú pidas, ahí vamos a estar. Siempre.